...de gobierno. Hoy Freddy paga un alto precio por estar una y otra vez en la primera fila defendiendo los derechos de todos los venezolanos. Y no a lo del 2017. En el 2016, el 2015, el 2014, no. Son más de 10 años de lucha en la primera fila por los derechos de todos los venezolanos. Aquí la gran pregunta es cómo todos estos sacrificios que estamos haciendo porque el gran debate siempre fue y se lo preguntaban, Freddy, ¿no te da miedo denunciar a Rafael Ramírez? ¿A el obvio del Pino? ¿A Nicolás Maduro Moro? No. Siempre fue la respuesta. Porque es lo correcto para con el pueblo de Venezuela. ¿No te da miedo hoy en primera fila denunciar y convocar a las calles una y otra vez por los derechos de todos los venezolanos? No. Porque es lo correcto y es lo que corresponde y es lo justo y nuestro deber como parlamentarios jóvenes de este país. Y el gran debate era ya teniendo más de 400 presos políticos hoy todavía tras la reja casi 500. Y era ¿Cómo continuamos la lucha? No era ciudadano que nos encarcelaron o incluso Dios nos ampare y los ampare a todos nos maten protestando. Era ¿Cómo continuamos una lucha justa por el pueblo de Venezuela? Es ¿Cómo continuamos una lucha justa por la libertad del pueblo de Venezuela? Es como regresa el pan a la mesa Es como no es un suplicio ir a buscar medicinas en este país Es como regresan las oportunidades de los sueños y la esperanza de nuestro pueblo No es en vano tu sacrificio, Freddy No es en vano el sacrificio de todos ustedes, pueblo de Venezuela protestando una y otra vez ejerciendo los derechos